En este video vamos a hacer una pequeña calculadora de propinas y lo que tiene que hacer el programa es, vamos a tratar de escribir aquí uno es pedirme darle la cuenta después va a escribirme el número de comensales y en tercer lugar me va a decir va a imprimir el monto cada comensal debe contribuir quizás en un formato que me diga con 10 pesos de cuenta más uno de propina aquí estaría considerando que es el 10% pero también podría decirme como número vamos a cambiar el 3 pedirme el porcentaje y finalmente imprimir el monto que cada comensal debe contribuir este solo es un ejemplo entonces vamos a ir haciendo el programa de acuerdo a estos pasos son cuatro pasos ponerle pausa e intentarlo y después quitar la pausa y ver cómo lo resolvimos aquí para ver qué diferencias hay con el programa que tú hiciste recordemos que nunca hay una solución única hay varias formas de resolver los problemas en general problemas sencillos pues la mayoría de las personas lo van a resolver de una manera muy similar pero puede también ocurrir que tú lo resuelvas de una manera totalmente distinta a la que lo estamos resolviendo aquí lo importante es el resultado ahora yo podría intentar considerar algunas situaciones hay una metodología que se llama desarrollo guiado por pruebas o test driven development ya la veremos después lo que primero hago es crear unas pruebas que van a verificar que lo que estoy haciendo me está regresando los resultados correctos pero ahorita como estamos al principio vamos a hacer simplemente el programa de acuerdo a estos pasos que definimos entonces como vimos en los primeros videos para obtener información del usuario puedo usar input y luego una frase cual fue el total de la cuenta y el valor de esto lo voy a guardar en una variable voy a poner total lo estoy asignando a esa variable ya que tengo el total me necesito decir el número de comensales y esto lo voy a hacer con un input cuántas personas vieron a esta pregunta le voy a preguntar el porcentaje de propina y y que el porcentaje quieren dejar de propina y esto puede ser un número de 0 o decir que al 100 ¿verdad? y ya que tengo todos estos datos pues puedo hacer la parte del cálculo ahora ¿cómo haríamos la parte del cálculo? entonces tenemos que dividir primero tenemos que calcular el total más propina más propina y esto es una fórmula que es el total más ese total multiplicado por el porcentaje que quiero hacer ¿cierto? pero si el porcentaje va de 0 a 100 entonces tengo que dividirlo entre 100 para que el cálculo sea correcto porcentaje de propina dividido entre 100 y el el orden de precedencia es correcto no necesito no necesitaría yo poner paréntesis pero si quisieras que fuera más claro para ti podría decir ok yo quiero que esta multiplicación se haga antes que la suma de cualquier manera incluso sin estos paréntesis se va a hacer porque recordemos que la multiplicación y la división tienen precedencia sobre la suma entonces aquí ya tengo el total más propina un requerimiento importante es que el monto se debe dividir ¿cierto? entre cuánto fue de cuenta y cuánto fue de propina entonces puedo hacerlo así pero quizás la forma más sencilla sea hacerlo por separado ¿de acuerdo? porque también me va a ayudar para temas de redondeo al momento que la gente quiera contribuir entonces el total dividido o el total entre personas ¿no? que es el total de mi propina dividido entre el número de comensales es lo que cada uno le corresponde por concepto de la cuenta ¿de acuerdo? y después está la propina que puedo hacer la propina dividida es igual al total dividido 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 por el total dividido voy a sumar la propina dividido 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 por porcentaje la propina entre 100 entonces vamos a hacer un ejemplo vamos a suponer que la cuenta como habíamos dicho o la cuenta de 100 el número de comensales son 2 entre 2 personas entonces mi total dividido es 100 entre 2 que va a ser 50 y si le quiero dar 50 por persona 50 y si le doy el 10% ¿de acuerdo? el 10% entonces tengo 10 entre 100 10 entre 100 esto me va a dar 1 entonces voy a multiplicar 50 por punto 1 me va a dar 5 que se los voy a sumar a los 50 5 más 50 me va a dar 55 por persona entonces si yo dijera esto ¿de acuerdo? si yo dijera diera estos datos 100 2 personas y 10% de propina cada persona tendría que estar pagando 55 pesos ahora lo único que me queda que es el paso número 4 es imprimirlo vamos a utilizar un fstring aquí vamos a imprimir lo que nos está pidiendo entonces el monto apagar zona es de aquí el aquí lo hice mal porque estoy calculando total lo único que quiero es la propina ¿de acuerdo? entonces total por zona es igual al total dividido más la propina dividida 50 monto apagar por persona es total zona y se desglosa en total dividido 50 y una dividida de propina aquí hay un par de detalles importantes es que seguramente en algunos casos el número que me va a estar imprimiendo podría ser muy grande y aquí hay una función que se llama round que me ayuda a limitar el número de puntos decimales que puede tener una cifra entonces yo aquí podría redondear vamos a correr este ejemplo primero me dice cuál fue el total de la cuenta 100 pesos unimos tres personas y quiero dejar el 10% de propina ok ya sabemos cómo debuggear entonces aquí me está diciendo que esto lo vimos en el primer en la primera parte de los videos que estoy tratando de aplicar la operación de división a strings recuerden que cuando capturamos el input el valor que regresa es un string y en estos casos deberíamos vamos a ver la propina puede ser un punto decimal entonces lo quiero convertir en un float y el número de comensales si es entero no puede haber punto 5 de comensal esto lo va a comenzar en int y finalmente el porcentaje que va de 0 a 100 vamos a dejarlo como en int volvemos a ver el programa ok fueron 100 pesos zonas voy a dejar el 10% si se fijan aquí me está dando muchísimos números ok me está diciendo cada persona tiene que dar 36.667 pesos que se desglosan en 33.33 de cuenta y 3.33 de propina como puedo formatear esto de manera que sea más legible además nadie tiene forma de dar tantos puntos decimales entonces lo que puedo hacer es redondearlo y para redondearlo lo que hago es usar una función que me dice si se fijan ahí en la especificación me dice el número que quiero redondear y el número de dígitos a los que quiero redondearlo en este caso vamos a hacerlo cero dígitos y aquí round vamos a correr exactamente los mismos números que proporcionamos en el interior y aquí tienes que poner 36 pesos que se desglose en 33 pesos de cuenta y 3 de propina entonces esta es una forma de hacerlo como último punto adicional voy a poner algo aquí que ya veremos en la siguiente parte de los videos que es un ciclo imagínense que yo quisiera estar haciendo muchos cálculos de propina y que el programa me estuviera preguntando constantemente pues cuál fue el total de la cuenta cuántas personas comieron qué porcentaje y después me imprimiera el resultado de mi operación y aquí hay algo que le llamamos un ciclo ok una manera de hacer un ciclo o cuando utilizamos un ciclo es cuando queremos repetir algo en este caso vamos a hacer un while luego tiene una condición que tiene que checar voy a decir mientras sea verdadero lo que voy a poner aquí son puntos y si ven aquí inmediatamente me da un error que es un error de indentación si se acuerdan en el principio de los videos también dijimos que los espacios eran muy importantes y que nos servían para agrupar cosas lo que voy a hacer ahorita con este espacio le voy a dar un tab estoy poniendo un espacio aquí es decirle mientras sea verdadero esto lo que hace es un ciclo infinito repite todo lo que está en la siguiente indentación que es todos estos comandos al estar al mismo nivel de indentación están agrupados y entonces esto se va a estar repitiendo una vez que me imprima el monto anterior va a regresar y me va a volver a preguntar cuál fue el total de la cuenta vamos a correr este programa para ver cómo funciona entonces aquí voy a poner 200 pesos una de las personas y quiero dejar el 15% si se fijan aquí ya me dice que tenemos que pagar 115 cada persona cómo se desglosa e inmediatamente ya está listo para la siguiente cuenta vamos a decir ahora me gasté 500 pesos una sola persona y quiero dejar el 50% entonces esto sería 150 el total ¿de acuerdo? porque eso lo comí yo y le quiero dejar el 50% de propina que son 250 pesos entonces esta es una forma de resolverlo estuvo adicional y un poquito introduciendo lo que vamos a ver en otros videos que son los ciclos un ciclo infinito que nunca se interrumpe hay una forma en la que podría interrumpirlo que es preguntarle al usuario si quiere quiere interrumpirlo quieres interrumpir y aquí quiero decir que me diga si o no una s o una n lo voy a guardar esto que necesito guardarlo en esa variable pero es un input y aquí vamos a ver otro de los construcciones que se llaman condicionales que son muy importantes en cualquier lenguaje de programación que nos permiten ejecutar ciertas partes del código si algo sucede por eso se le llama condicional si esta condición se cumple entonces haz esto entonces if quieres interrumpir es igual a s hago una concatenación y se fijan automáticamente cuando pongo dos puntos y le doy enter me concatena para agrupar lo que viene enseguida de acuerdo entonces aquí le voy a dar break que es romper que quiere decir que va a interrumpir este ciclo infinito no se preocupen mucho si ahorita les costó trabajo ver esto en los siguientes videos vamos a ver estas construcciones de manera más detallada las condicionales y los ciclos entonces si yo pongo una s después de que ese programa termine aquí voy a darle control c que le estoy mandando o estoy forzando la interrupción de ese ciclo infinito pero aquí si lo puedo correr vamos a hacer 100 el 10% ahí me dijo y aquí me está preguntando si quiero interrumpir el programa si le digo que no entonces me vuelve a preguntar cual fue el total de la cuenta ya regresó al inicio de mi programa le doy 500 con unos 2 si queremos dejar el 5% ya me lo volvió a preguntar me volvió a imprimir cuanto tenemos que pagar cada uno de nosotros y aquí si le digo que si con una s ahí termina mi programa ya no me lo volvió a preguntar porque se cumplió esta condición ahora fíjense y aquí es muy importante tengo dos iguales dos símbolos de igual versus un símbolo de igual en estas otras líneas donde había asignado un valor de acuerdo de una fórmula a una variable y es muy importante cuando estamos haciendo comparaciones que en este caso estamos comparando lo que hay en la variable que almacenó el input con una cadena tenemos que usar dos símbolos de igual si usamos uno lo que estamos haciendo es guardando en esta variable el valor de esta cadena y eso no hace sentido dentro de una condición de acuerdo si yo lo pusiera así vamos a correrlo de nuevo ahí inmediatamente me va a decir que esta sintaxis no es correcta porque lo que está buscando aquí o lo que está esperando aquí es una operación que le diga si es verdadero o falso que es esto de aquí corresponde o es igual a esta cadena que está acá vamos a terminar con este ejercicio este video y los espero en el siguiente video para seguir con la parte de condicionales y algunas construcciones que nos permiten controlar el flujo de un programa que nos permiten que nos permiten que nos permiten que nos permiten